Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Y un tema muy interesante, ¿qué es lo que tengo que hacer por ti para que me compres? ¿Qué es lo que tengo que hacer por ti para cerrar este negocio? ¿Qué es lo que tengo que hacer por ti para tenerte como cliente? ¿Qué es lo que tengo que hacer por ti para que finalmente compres el producto que has estado buscando por tanto tiempo? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que estás en capacidad de formular esa pregunta? Hay que tener mucho cuidado. En una negociación no puedes tirar la plata, no la puedes arrojar, no la puedes desperdiciar, ¿ok? ¿Ok? Tienes que saber cuándo formulas esa pregunta. Esa pregunta tiene un timing, ¿ok? ¿Ok? Tiene un momento en el que la puedes formular. No puedes formular esa pregunta en una fase de la negociación en la que el cliente no ha tomado la decisión de compra. El cliente tiene que haber tomado la decisión de compra, pero existe un pequeño obstáculo, ¿ok? Que lo detiene, que no le permite dar el siguiente paso. Es en ese momento, ¿ok? En el que tú tienes la oportunidad, una vez que ya se ha llegado a un acuerdo de números, una vez que las características del producto son precisamente las que el cliente está buscando, una vez que el cliente se siente contento con el vendedor, con el sales manager, con quien sea, el cliente se siente contento, está satisfecho con el servicio que está recibiendo, ¿ok? El cliente está declarando en la mesa de negociación que no va a ir a ningún otro lugar. Puede ser que esté mintiendo, es cierto, ya sé lo que estás pensando, pero vamos a asumir, ¿ok? Que el clima, que la atmósfera de negociación es positiva. Hay que ser optimistas, ¿ok? Vamos a suponer que todas las variables del circuito de venta se han dado de tal manera que el cliente está a punto de tomar la decisión y ha manifestado su intención de compra inmediata, ¿ok? ¿Cuándo y en qué momento es que tú le encajas, ok? A boca de jarro la siguiente pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer por ti para cerrar esta negociación? Esteban, Cristian, Ricardo, Lucas, Matías, quien sea, el cliente que tengas enfrente, Rosa María, Julieta, Ximena, lo que sea, ¿ok? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti para cerrar esta negociación? Generalmente va a pasar por los números, ¿ok? Puede ser que se trate de una garantía, puede ser que se trate de un servicio extra, no lo sabemos. Vamos a ponernos en el caso de que fueran los números. Vamos a suponer que la última negociación, el último número que se ha tirado, ¿ok? Serían 23.500 dólares. Si ya se llegó después de una lucha titánica a 23.500 dólares, queda claro que no hay más colchón, que ya se agotaron todas las posibilidades, ¿ok? De cerrar esta negociación por un precio más bajo. Si el cliente solamente necesitara un pequeño empujoncito, ¿ok? Te vas a bajar 50 dólares, no más, no más. La plata no se le regala a nadie, a nadie, ¿ok? 23.450 dólares. Entonces, Esteban, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Esteban te va a mirar, sus ojitos le van a brillar, ya sabes más o menos por dónde viene la mano, y tú le tiras, le escribes en un papelito, 23.450, le das la vuelta al papelito para que quede en su dirección horizontal, y dice 23.450, en ese momento le estrechas la mano, tú solito haces el closing, sí, tú zorrito también, tú solito haces el closing, le muestras la cifra, le estrechas la mano y lo felicitas, ¿ok? Esa es la forma de cerrar luego de haber formulado la pregunta, ¿qué más puedo hacer por ti para cerrar esta negociación? Nunca le puedes ofrecer una suma sideral de descuento cuando ya se ha descontado totalmente el producto o el servicio. El descuento final es mínimo y pasa por un descuento casi de cortesía, ¿ok? Una suerte de goodwill discount, ¿ok? Es un descuento que tiene que ver solamente con un reconocimiento por el tiempo que se ha invertido en todo este proceso de negociación, ¿ok? Es un pequeño descuento de cortesía y parte de la pregunta que motiva este video, ¿qué es lo que puedo hacer por ti para tenerte como cliente, para cerrar esta negociación, para que finalmente compres el producto o servicio que tanto has estado buscando? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Muchísimas gracias, ya regreso con otro video. Adiós.